Este pasado jueves, tras las proyecciones de películas de 16 milímetros, se hizo público el fallo del jurado de la decimoprimera muestra de cine Super 8 16 milímetros. La actividad se ha venido desarrollando desde el martes en la Sala Quimera del Palacio de los Gobernadores y ha estado organizada por la Delegación de Cultura. El premio del público patrocinado por la empresa Quinova, consistente en el telecinado de alta calidad y trofeo de cerámica original de Salgal Delos, ha recaído en don Stefan Morker de Alemania por su película Op. Los premios Super 8 tuvieron una mención especial a don Ernesto Vaca de Argentina por su película Sueños Ferroviarios de Paulo Pécora. El segundo premio, consistente en cinco cartuchos de filmación Super 8 y medalla, recayó en Magnus Irving de Reino Unido por su película Ping Pong. El premio, consistente en diez cartuchos de filmación Super 8 y trofeo, lo ganó Stephen Gross de Alemania por su película En la sala de proyección. Respecto a los premios de los film de 16 milímetros, hubo una mención especial para Paula Pellejero de Argentina por su película El Jardín. El segundo premio, consistente en un rollo de 122 metros de filmación en 16 milímetros y medalla, lo obtuvo Marc Martí de España por su película Extinción. El primer premio, consistente en dos rollos de 122 milímetros de filmación en 16 milímetros y trofeo, lo ganó Telemask Welsinger de Alemania por su película Kicklop. En la muestra participaron un total de 11 películas, siete rodadas en Super 8 y cuatro en 16 milímetros, procedentes de España, Alemania, Argentina y Reino Unido. Se trata de seis film experimentales, dos documentales y tres de ficción. Se trata de seis film experimentales, dos documentales y tres de ficción.